En un ambiente de unidad, fiesta y alegría, las y los integrantes del Consejo Municipal Interino de Progreso de Obregón, directores de área y población en general, fueron partícipes de un emotivo evento a fin de encender la magia de la Navidad con un colorido pino navideño, deseando a las y los progresenses Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2021. Se dice y con sobrada razón que toda gran acción se inicia con un solo paso. Gracias por la dedicación y esfuerzo al personal de DIF, Servicios Municipales y demás colaboradores, ya que sin ellos esto no sería posible. En representación del ciudadano presidente, profesor Almagres Camilla Serrano y del Consejo Municipal Interino, iniciamos hoy el tiempo de Navidad, la mejor coca del año. La iniciamos con el encendido del árbol, que significa fe, amor y esperanza. Porque cuando la tormenta pase y se amancen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seamos más generosos y mucho más comprometidos. Y cuidémonos cada uno y así cuidaremos de todos. Vivamos estas fiestas con la familia, pero esta vez sin abrazos. Y todo será un milagro y todo será un legado. Y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Enhorabuena ciudadanos progresenses por el inicio de estas fiestas de sembrina 2020. Con la música navideña y luego de realizar el conteo regresivo, el monumental árbol se encendió como un anuncio de fin de obscuridad y llegada de la luz como la única esperanza de un mejor año 2021. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Esto! ¡Muchísimas felicidades progresistas del municipio de Progreso de Obrero Hidalgo! ¡De esta manera se da la bienvenida aquí, en este reino municipio! ¡Fuerte el aplauso para todos ustedes que sean felices en estas fiestas de sembrina! ¡Fuerte el aplauso para todos ustedes! 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 ¡Gracias!